Dentro de esto, lo que fue la impronta y lo que ocurrió con una organización social que había tenido un despliegue en toda la provincia y que había generado espacios como estos construidos y logrados con fondos públicos, con fondos otorgados por el gobierno nacional y en otros casos por el gobierno de la provincia, tenía que ver con cómo hacíamos para que todos estos espacios sean aprovechados por todo el pueblo. Y hemos tenido una gran tarea en esto, la mayoría de las cooperativas de la TUPAC están trabajando, están los que saben hacer viviendas o mejor vivir o en la obra pública han seguido trabajando, los que han trabajado en el área de salud, que estaban en forma precaria, ya tienen hoy, la mayoría estamos en un plan, pero a fin de año vamos a tener a toda la gente que estaba en el CEMIR, a todos los que trabajaban de la TUPAC en el área de salud, siguen trabajando en el Estado, pero hoy con un contrato y hoy son trabajadores públicos y hoy nadie los va a perseguir ni les va a decir vayan, hagan tal o cual cosa, sino que cumplan con la función que tienen que cumplir, que es servir a la gente. Y dentro de esto, de todo lo que pasó, un lugar emblemático para seguir reafirmando el plan estratégico de salud es esta sede, la sede de calle Alvear. La verdad que muchas áreas llamaron inmediatamente cuando la justicia nos dijo que el Estado tenía que ocuparse de que no se caiga y de que esto sirva, ¿no es cierto?, para la gente, para el pueblo, y ahí aparecieron varios ministerios y había una pelea entre educación y salud fundamentalmente, ¿no es cierto?, en cuanto a... necesitamos espacios obviamente para hacer muchas cosas y cumplir muchas finalidades que todavía tenemos que cumplir y tomamos la decisión de que esto sea un espacio para los adultos mayores. Con los consultorios abiertos hay que arreglar la pileta, así que ya se tiene que hacer cargo el Ministerio de Salud.